Rengoku con marca, cuan poderoso hubiera sido Rengoku con la marca y los demás potenciadores, como la espada carnesí y el mundo transparente. Rengoku murió antes que esos potenciadores fueran introducidos a la historia, por lo que no pudimos verlos en él. Sin embargo, en su modo base, Rengoku fue capaz de darle una buena pelea a Akasa, la tercera luna superior. Seguro, hay quien dice que Akasa solo estaba jugando con Rengoku porque quería convertirlo en demonio, y tienen razón, al menos en parte, ya que Rengoku si logró ponerlo en aprietos en algún momento, y no solo fue porque estuviera amaneciendo. Ahora imaginemos ese mismo escenario con Rengoku con la marca y los demás potenciadores. Más velocidad, mejores reflejos y ataques que hacen más daño. No voy a decir que le gana Akasa, pero creo que hubiese tenido un combate extremadamente cerrado con él, donde debido a la salida del sol, Akasa hubiese huido, y si tuviera que hacer una escala de poder de pilares con Rengoku con marca, lo pondría en tercer lugar, detrás de Sanemi Himejima.